¿Tuvo usted problemas con las placas? ¿Quiere saber dónde tiene que ir para renovarlas? ¿Cuál es el costo para motocicletas? ¿Cuál es el costo para automóviles? Nosotros estamos en la dirección de administración tributaria con nuestro compañero Donato Hannover. A ver, nos vas a contar todos esos detalles, Donato. Exactamente, estamos acá nosotros para hablar no sólo para cómo se tiene que hacer la renovación de una placa que esté deteriorada, sino también hacer otro tipo de trámites que tienen que ver justamente con el tema de las placas. Directora Noemí, muy buenos días. En vivo todo Bolivia le está escuchando, La Paz por lo menos. ¿Cómo se hacen todos esos trámites para renovar una placa deteriorada? Una placa del cual el número ya es tanto lavar o por el uso. Ya no se nota, el pintadito azul ya se borró. Buen día, estamos en un proceso de simplificación de trámites. Es por eso que queremos facilitarle la vida al ciudadano. Para la renovación de las placas necesitamos tres requisitos. El certificado de deterioro emitido por DIPROVE, el carnet de identidad original o fotocopia y el certificado de propiedad del vehículo. El trámite acá en plataforma aproximadamente dura 15 minutos. Sin embargo, el contribuyente tiene que volver dentro de 15 días a recoger sus placas. A momento de volver tiene que entregar las placas deterioradas y nosotros les entregamos una placa nueva. El costo que ha estado establecido desde hace muchos años es aproximadamente 344 bolivianos para vehículos automotores y para motos 172 bolivianos. Pero no solo se hacen estos trámites, también se hace para el cambio de radicatoria de una placa o para la modificación de los datos técnicos dentro de lo que es el registro del RUA. Se han reducido los tiempos de estos trámites así como los requisitos. Por ejemplo, el cambio de radicatoria es un trámite que dura 10 minutos. El contribuyente tiene que presentar el certificado de propiedad del vehículo, la cédula de identidad y en caso de poseedores o cualquier documento que acredite su tenencia de buena fe. También en el caso de modificación de datos técnicos, el contribuyente, el ciudadano, tiene que presentar su certificado de autenticidad del vehículo, su certificado de propiedad y la cédula de identidad del propietario. Muchas gracias a la directora de la administración tributaria, Noemí Latra Vía, que nos ha dado todas las especificaciones para que nosotros podamos renovar las placas. Información muy importante que usted tiene que tomar muy en cuenta.